¿Qué debes de quitar? A ver, pues lo voy a instalar en lo que juego el de miedo. Igual el de miedo no ocupo jugarlo en línea. Silencio pan. No, breath. O sea, breath de... No, breath. Breath de... Ya, váyanse a la verga, güey. No sé ni por qué, lo intento a veces. Permitir. ¡Stronga! ¡Stronga! ¿Hola? Hola. ¡Ah! ¡Todo lo detecta como grito! ¡Güey! ¡Todo lo detecta! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ah! ¡Ahí, no! ¡Hola, hola! ¡Ahí! ¿Ahora qué puedo? ¡Ahí está! Entonces, ahí está. Y ya si hablo normal, se escucha... ¡Ajá, así! Al 10%. ¡Ahí está! ¡Pero por qué! ¡Ahí no lo cuentas! ¡Ah! Yo creo que al 9. Ahí. Aplicar. Reproducir cinta. Opciones. Audio. Le voy a bajar un poquito. ¡Go! 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 Ahí está. Pues entonces no tengo que hacer ruido. O hablar. Luis, gracias por los 20 bits. Patito. Si miras durante mucho tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Es una frase de Boba Esponja. ¡A la verga! ¿Por qué se ve tan así, güey? Güey, ¿por qué se ve como... ¡What the fuck! ¡Vete a la verga! ¡Se ve bien real a la verga! Güey, si miras para allá, se ve medio realista. ¡Vete a la verga! O sea, el policía ya no tanto, ¿ah? ¿Qué pasó aquí, comandante? ¡Oh, la verga! Ya vi lo que pasó, güey. Recoger cartel de personas desaparecidas. ¡Oh! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! Encuentra a las personas desaparecidas antes de que sea demasiado tarde Pues alguien gritó, para Ay, me asustaron ¿Hola? Me siento como Facundo, güey Niña Amiga, ¿cómo te llamas? A las 7 oscuras de febrero 16 del 99 Aquí es donde se vino los gritos, güey Aquí va a haber alguien Gracias Los muertos no hacen sonidos Fucking shit, bro O sea, los que vi al inicio son las personas que debo encontrar Aquí hay uno Uno de 5 Vete a la verga, es como Slenderman Yo tenía 3 añitos Puta verga, es como el pinche Slenderman, güey Da un chingo de ansiedad Y supongo... ¡Páquate! ¡Dios! Quiero semen Yo no soy refresco en bolsa Pero si te vengo chupando el popote El pedo se quiere decir el pinche bosquesote, güey A la verga Ya para encontrar a la puta gente Si sus teorías son ciertas Dentro de 3 segundos se va a hacer de noche Pero es imposible porque sigue habiendo luz del sol No se puede hacer de noche De repente ¡Ah! ¡Ah! ¡Espacias! ¡Espacias! ¡Veimos Wayne sabe la vencedora! ¡Veimos que los dos sonidos! ¡Veimos! ¿Veimos? ¡Veimosränos! ¡Veimos! ¡Veimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, hola. No, 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 no. Es que dijo que me quedara quieto, que me quiera probar, entonces me quedé quieto, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Me están comiendo! Bueno, al menos no me asusté. Oye, pero ya presioné cualquier tecla. ¿Se buggeó? Presiona cualquier tecla para reiniciar. ¡Pues ya la piqué! Además, es que lo tengo que reiniciar, güey. Güey, pero ya llevaba dos. Güey, ¿por qué descompongo todo lo que toco? Bien decía mi jefa, tienes manos de estómago. ¿Por qué, jefa? Todo lo que tocas lo haces cagada, amigo. Tocó rushar. Bueno, sí, nomás llevaba dos. Sí sé dónde están. A ver, la que dice que quiere jugar un juego es la de las escondidas. Me tengo que esconder, o sea, irme, alejarme de ella. La que dice que me quede quieto porque me quiere probar, me tengo que quedar quieto. Onyx, tres por la prime. Son aleatorios, los cuerpos no están los mismos. Oh, fuck. Ok. Pues juguemos. Sí, mira, tengo que encontrar todos esos peleles. Ok. Cuidado, gente, que por aquí dicen que se aparece el alfa. El mismísimo que fue a ver el del video de YouTube, ¿se acuerdan? El alfa. Ricardo, dos, patio, uno. Onyx, dos, flat prime. El mismísimo alfa, güey. Lo que no entendí es por qué yo que estaba en la iglesia me teletransportó de repente un puto teléfono, güey, en medio de la nada. Y otra cosa, aquí saldrá el payaso que se esconde de los gays. Ah, no lo vamos a ver. Porque soy gay. Ah. Ah. No mames. Viejo. Viejo. Y se va corriendo con su skin de Mickey de los ochentas. ¿Cómo sabremos cuáles si nunca lo hemos visto? Tú no lo has visto, yo sí. ¿Hola? Uy, calacos. Poco se habla de que estoy rushando, ¿eh? El pedo es de que ya no sé dónde haya otra estructura o puede encontrar más cuerpos. ¿Qué? Qué bueno que solo diste un Bitcoin para que no le diera a tu puta mamá. ¿Qué? Tomámos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué verga! ¡Gracias! 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 ¡No entiendo! Sí, sí, tu puto abismo Sí, eso lo vi en fin hora de aventura Cuando le tenía miedo al puto mar ¡Qué estupidez! ¡Déjame pasar, bastardo! Osur, ¿qué harás por los siete meses? ¡Gracias! 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 Quítate Quítate, perra Oh, cachetada Y la dame Pero porque a veces que me teletransporta, güey Evacuate the force before sunrise Attention, evacuate the force before sunrise Quiet ¿Qué agua es, por favor, yuta? Por que se ve la luz en mi rancho Y, tengo que ir a sacar agua del pozo Ahí viene por ti, papu ¿Qué? ¿No te v 올�iste? ¿No te v acksabras? Eso no sea ¿Qué? ación Enslens Ense ¡Suscríbete! 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 ¡Ay por favor! ¡Ay por favor! ¡Ay por favor! ¡Ay por favor! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Como la temática De los sustos Está chida, güey, me gusta Porque literalmente es como terror psicológico De que escuches pasos, de que sientes que alguien te está siguiendo Siempre y eso Pero el tema de buscar las hojas sí está medio aburridón, güey Siento que estaría chido inclusive que hasta Que hasta fuera un poco lineal En ese ámbito, ¿sabes? Pero en lo que son los sustos y como que los Luego si había uno que otro ¿Cómo se le podría decir, güey? Este, uno que otro Screamer, por así decirlo O sustos, sí Estaba medio mafufo, por ejemplo La que era como una pinche Cien pies o no sé qué verga era, güey Sí estaba medio mafufón, era como una mames Me daba más miedo la pinche vijilla que me aparecía parada de la nada En el puto bosque, güey, que se me veía El payaso, güey El payaso sí Sí estaba chido, o sea, el pinche payaso que se te quedaba viendo así Nomás respirando, sentías Sentías que Que en cualquier momento se te iba a lanzar el pendejo, ¿sabes? El del disparo estuvo muy bueno Ese sí no me lo esperaba para nada De hecho hasta me dieron un logro por ese Mijo, sobrevive A un susto de disparo, algo así Y bueno, me dieron dos Uno de cómo lo fallaste Y el otro del de sobrevive al susto del disparo O sea, sí hay unos buenos Y hay otros como que sí Como que los metieron nomás para tener diversidad, ¿no? Qué humanito Filo de puta Pero, güey El juego está bien Solo le cambiará el tema de las hojas Me gustó Esperaba más No les voy a mentir Saludos, espero que estés bien O siento que Fue eso O siento que más bien pienso esto Por el hecho de que me lo pasé rápido, ¿no? Relativamente Un saludo, Berto Muy bien, ¿y tú? Dead Island 2 Pues lo jugamos con Phyllis Reacciona al trailer del astronauta de Adam Sandler ¿El del araña? Del 1 al 10 Pues le doy un 6 Un 6-7 Más o menos Un 7 ¿Jugaste Madison? No Depende de qué fobias tenga cada jugador No es tanto de fobias los usos, ¿eh? Sí, como 30 minutos Los Resident Evil ¿Llegamos a jugar algún Resident Evil en vivo, gente? Yo me acuerdo que hace un chingo Me estaba pasando el 2 Pero nunca lo terminé Osbe Ah, sí, el 4 Sí, sí, sí El 4 y el 8, creo El 8 es el de Dimistrecu, ¿no? Osbe, gracias por los 3 meses Sí, me pasé el... El 8 ¿Qué onda, Chococapu? Qué buen dormingo de stream Chococapu, dice, güey A ver, ¿qué hacemos? Mmm Un su... Un su...